Y bachatea, dale, bachatea, bachatea, ea, ea, ea. ¿Cómo se dice? Ay, dale, bachatea, tea, y bachatea, tea, y bachatea, dale, bachatea, bachatea, ea, ea, ea. Oye, dice, zumba, dice. Todo tranquilo, con el combo vacilando. Tienes muy albinas, te vamos montando. Sola, princesa, muestran volando. Pero hay una que la veo celebrado. Y yo me acerco y me le digo que, oye, vamos a ver si me llevo a la setra Y ya te mostrando que de esto tiene el mando Y abusa en la vuelta a la liga matando Ay, menea, 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 menea Como Rubén, menea, 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 menea Ay, menea, soy atrás, menea, soy atrás, menea, soy atrás, menea, soy atrás Menea, 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 con su tumba bellava, motivando pesara Oye, mira, vamos a verlo, vamos a verlo Oye, dice Oye, dice ¡Vamos!